En primer momento tendremos la participación del Dr. Jorge Servín abordando la temática de la planificación basada en problemas. En este momento ustedes observan al lado derecho de su pantalla en chat. Ahí solicitamos colocar sus preguntas, algunos aportes o ejes de análisis para profundizar en los temas con la intención de poder retomarlos y después posteriormente darle su respuesta correspondiente. Agradezco al Dr. Jorge Servín Jiménez que nos ha estado compartiendo sus saberes al respecto del aprendizaje en casa en tiempos de COVID-19. El Dr. es docente investigador del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México en donde cursó los estudios de maestría y doctorado en Ciencias de la Educación. Posteriormente estudió el doctorado en teoría de la ciencia en la Universidad de Chihuahua. Ha participado como conferencista, tallerista en más de un centenar de eventos. También ha impartido diplomados en temas como liderazgo académico y de gestión escolar, reflexión y mejora de la práctica, metodología de proyectos, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en casos. Ha escrito varios libros entre los que se mencionan, evaluar para aprender, estrategias de evaluación formativa, rúbricas, una herramienta para mejorar el desempeño, trabajar en el aula con aprendizajes esperados, enseñanza eficaz, los aportes de Roberto Manzano a la educación. Sin más preámbulo, dejamos en uso de la palabra al Dr. Jorge Servín Jiménez para dar inicio a este webinar, aprendizaje basado en problemas. Adelante doctor, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muy bien, pues buenos días a todos ustedes, ya con algunos problemas de audio en cuanto a la conexión que hicimos a distancia con la doctora Lupita. Ustedes saben muy bien que de esto todos estamos aprendiendo, poco a poco iremos mejorando, agradecemos en primer lugar su paciencia y su atención y pues bueno, vamos a dar inicio a este webinar. Ahora que ya la doctora Lupita llevó a cabo lo que es la presentación, pues como todos ustedes saben, estamos desarrollando algunos aspectos relacionados con lo que es la formación, actualización y capacitación de los docentes. En este momento lo que nos corresponde, pues es precisamente trabajar una de las metodologías muy interesantes, ya un tanto viejita, pero que todavía puede ser actualizada en los términos que nosotros podemos desarrollar en nuestro trabajo en el aula, que es precisamente aprendizaje basado en problemas. En ese sentido, una de las claves importantes que nosotros debemos sobre todo considerar es el aspecto de cómo podemos llevar a cabo esta práctica en el ámbito de la educación. Para ello, pues como todos ustedes saben, me voy a ayudar sobre lo que es una presentación en PowerPoint, misma que va a estar después disponible para ustedes, a modo tal que la puedan tener y la puedan de alguna manera repasar lo que ustedes escuchen. Bueno, uno de los principales aspectos que nosotros podemos hacer notar es lo siguiente. La clave está en cómo podemos adaptar todas estas propuestas al trabajo que realizamos todos los días y sobre todo en la esencia de querer considerar aspectos importantes que lleven a replantear lo que estábamos haciendo de alguna manera en otros momentos y cómo ahora vamos a tener que retomarlo para retransformar el trabajo que hacemos en el aula. A partir de ello, bueno, pues aquí nosotros lo que debemos sobre todo cuidar es cómo desarrollar cada uno de los aspectos que tenemos en el planteamiento áulico y cómo a partir de ello podemos trabajar nuevas o formas, maneras de llevar a cabo no solamente el aprendizaje informativo de los estudiantes, sino también lo que sería el aspecto importante de la formación integral. Entonces voy a iniciar con mi presentación, si ustedes me lo piden, ya les decía la doctora Lupita, pueden hacer algunas preguntas, como es un webinar, pueden ir haciendo algunos comentarios, preguntas en el chat y a partir de ello yo las retomo para ir dando ciertos apuntes sobre cada una de ellas, no van a ser todas lógicamente, pero sí las que logre yo captar en el momento que va realizándose el chat. Entonces voy a iniciar con mi presentación, permítanme un segundito solamente para exhibirla y con ello poder iniciar. Muy bien, pues entonces damos inicio en un primer momento, como ustedes saben, pues tenemos que contextualizar un poco de lo que hemos estado haciendo en las últimas semanas, en los últimos meses y sobre todo nos dimos cuenta de que hay una situación tan excepcional y de manera imprevista que vino a nuestras vidas, a nuestro trabajo, de la cual todavía es imposible reflexionar sobre el impacto que va a tener en su totalidad. En ese sentido, aquí lo importante es que nosotros debemos dejar en claro cuáles fueron las deficiencias que logramos percibir sobre lo que estábamos haciendo de nuestro sistema educativo, nuestro sistema escolar y nuestro sistema de aprendizaje y de enseñanza para ver qué es lo que tenemos que cambiar y que nos ayude sobre todo a nuevamente plantear alternativas diferentes de aprendizaje para con los chicos. Indiscutiblemente, una de las cosas diáfanas que se empezó a mostrar de manera amplia fue el hecho de que estuvimos viendo o estamos viviendo las desigualdades, terribles en muchos casos, tanto digitales, económicas y sociales, que tiene nuestro sistema educativo y que se está planteando sobre todo en la posibilidad del éxito o fracaso académico que pudiéramos tener con nuestros estudiantes en esta época de pandemia. Por lo cual es necesario hacer mayor énfasis en seguir trabajando formas alternativas de aprendizaje con la cual nosotros podamos llevar a cabo este tipo de formas hacia aquellos que de alguna manera están en desigualdad de condiciones. Por ello es que es necesario también que este tipo de desigualdad plena nos lleve a nosotros como docentes a reflexionar cómo podríamos, desde nuestro trabajo, sabiendo y dejando muy en claro que esta es una cuestión estructural, pero desde nuestro trabajo, qué podríamos hacer nosotros. Lo más grave, indiscutiblemente, que pudimos también apreciar con las desigualdades que viven los estudiantes, las desigualdades en capacitación pedagógica y a veces un tanto inadecuada que tenemos los docentes para resolver los problemas y sobre todo que tiene que ver con la distribución de las lecciones y los ejercicios basados en el libro de texto, que ya en otros webinars habíamos dejado en claro que era muy complicado por la forma y la distancia que estamos los docentes de los estudiantes, pero que también nosotros no podemos dejarlo de esa manera. Esta pandemia nos está dejando muchas lecciones y es necesario estarlas trabajando para los meses que vienen y pensar sobre todo en una nueva forma de construir una escuela diferente a partir de esas desigualdades, porque todas las sabemos cuáles son, todas las estamos viviendo en carne propia, pero indiscutiblemente que algo que nos ha dejado esta pandemia es también las formas de innovación, las formas de trabajo que están los docentes implementando para salir avantes. Tenemos, y esa sí es una necesidad muy importante, que reformatear la escuela tradicional y sobre todo esforzarnos por innovar los procesos pedagógico-didácticos considerando, ya no podemos darle vuelta, los medios tecnológicos y de comunicación, con la salvedad de que son solamente eso, medios de apoyo y no la esencia para el aprendizaje, porque ésta todavía sigue estando en nuestras manos. Esta pandemia nos está dejando sobre todo uno de los aprendizajes importantes de que la escuela gerencialista manejada por contenidos y aprendizajes esperados ya había llegado a su límite y que a veces era un verdadero autoengaño el pensar que estábamos desarrollando competencias, por lo que esta contingencia sanitaria nos está ubicando históricamente ante un antes y un después sobre lo que las escuelas debemos realizar en el ámbito educativo. Y para ello debemos también considerar la crisis a la cual fuimos sometidos y estamos siendo sometidos, pero no para verla como un ámbito de acabose, sino sobre todo considerar que la idea de crisis conlleva e implica una idea de cambio con la cual nosotros debemos estar fortaleciéndonos y trabajando. A partir de ello, entonces, esta crisis, que no solamente es una crisis de salud, no es una crisis educativa solamente, económica, esta crisis tenemos que verla como una oportunidad real para cambiar y no volver a la escuela tradicional y no podemos volver a un sistema como el que teníamos ancleado del siglo XIX. Hemos aprendido y lo estamos haciendo que es posible transitar ya por el siglo XXI, donde, amén de ciertas peculiaridades en algunas regiones todavía que se deben trabajar, una gran mayoría de los docentes transitó de lo que era la educación 1.0 a la educación 2.0 y ahora ya se mueven la gran mayoría en la educación 3.0. Es una oportunidad de oro la que estamos nosotros llevando a cabo para renovar nuestras prácticas pedagógicas y sobre todo, aunque en algunos casos ha sido traumático, nos está permitiendo un verdadero cambio e innovación en la forma como los estudiantes aprenden, que no es solamente con la simple transmisión o entrega de contenidos e información. Por lo tanto, creo que la clave va a ser enfocar lo que es nuestra energía para darle continuidad a esto que hemos logrado en poco tiempo y apoyarnos desde los medios tecnológicos para que los estudiantes también reformulen sus formas de aprendizaje y sobre todo promuevan competencias verdaderas para la vida. Estas son también grandes lecciones que nos está dejando esta pandemia. Podemos desarrollar competencias sin necesidad de estarnos restringiendo a los meros contenidos educativos. Por lo tanto, es necesario reconsiderar esta forma de promover competencias y esta crisis está logrando una reforma educativa muy amplia que va a trascender en las próximas décadas. Ni una reforma de manera oficial había impactado tanto como la reforma que está gestándose a partir de lo que es la pandemia. Y bueno, con ello entonces nosotros tenemos también que ver la necesidad de modificar los contenidos y los aprendizajes esperados para dar cuenta de lo que sería una forma diferente de aprender y de enseñar. Por ello es que decimos que esta pandemia está potenciando nuestras competencias, nos innovó digitalmente. Hay maestros que están haciendo cosas extraordinarias con los medios tecnológicos que tienen. Hay maestros que están innovando las formas de hacerles llegar a sus estudiantes el contenido y las diferentes actividades. Por lo tanto, aquí el progreso está en que hemos seguido avanzando en el ámbito de las competencias del siglo XXI. Y sobre todo, pensar que no va a haber un regreso a una nueva normalidad, sino sobre todo pensar que va a ser un regreso a algo completamente diferente y nuevo. Como todos lo sabemos, ya se va a extender el tiempo de la contingencia para los niños en edad escolar y seguramente las cosas es que van a ser nuevas las formas con las cuales nosotros nos encontremos en ese ámbito. Y lo que se ha visto sobre todo es que estamos ante un progreso evidente de las competencias del siglo XXI, todas relacionadas con estos cuatro aspectos que el Banco Interamericano de Desarrollo ya había planteado el año pasado. Sobre todo, estamos viviendo los inicios de una competencia transversal relacionada con la inteligencia artificial automatizada, donde la comunicación seguramente ya no va a ser tan directa o cara a cara, donde los medios digitales nos van a permitir realizar y sobre todo, donde estamos exhibiendo, tanto docentes como estudiantes para salir avantes de esta pandemia, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Y en muchos casos, el trabajo en equipo, el contacto que tenemos con los colegas directores, con los colegas maestros, que nos permiten salir avantes y sobre todo, tratar de llegar a lo que sería la plenitud de estas competencias. Otro de los campos transversales que nos ubica el Banco Interamericano es sobre todo el envejecimiento. ¿Cómo tenemos nosotros posibilidades de adaptabilidad? Y este ha sido uno de las competencias transversales muy importantes que nos permitió la pandemia. Sobre todo, adaptarnos a las condiciones nuevas que nos estaba planteando. Y sé de casos muy interesantes, muy importantes de muchos de ustedes, cómo han logrado afrentar este tipo de carencias y han salido adelante. También ha sido un aprendizaje continuo. El aprendizaje nos deja, sobre todo, esta lección de la pandemia que no se acaba con la escuela. Que el aprendizaje va a seguir permanentemente y eso es lo que debemos nosotros considerar. A partir de ello también hay algunas competencias muy importantes, como el emprendimiento, la flexibilidad. Hemos visto cómo se han socializado de manera muy amplia, tanto en maestros como en estudiantes. La perseverancia y una de las claves que apuntábamos en el webinar pasado. La resiliencia. Cómo hemos logrado salir, sobre todo a flote, con todas las limitaciones y obstáculos. Y estamos trabajando, y estamos trabajando. Por lo tanto, aquí la clave está precisamente en seguir potenciando este tipo de competencias transversales, porque ya las tenemos, ya las echamos a andar. Y bueno, estas seguramente van a impactar de manera muy amplia y plena en otras, como el cambio climático, sobre todo compromiso, eficacia, respeto y responsabilidad, y la diversidad que tiene que ver con migración, discapacidad, etcétera. Entonces, eso es algo con lo cual nosotros debemos sentirnos muy contentos, porque a final de cuentas estamos logrando, amén de a veces atiborrar con contenidos, con aprendizajes esperados a los chicos, estamos sobre todo logrando competencias transversales muy importantes, que seguramente nos van a fortalecer, cuando regresemos nuevamente a la nueva forma de estructurar la escolarización. En ese sentido, una clave importante, pues ha sido el uso de la tecnología. Hay ámbitos, ya les decía, que todavía nos duele. Así como hay algunos de ustedes que han logrado, de alguna manera, afianzar sus procesos mediante ciertas plataformas, como Zoom, están siendo capacitados en Google Classroom, tenemos todavía la posibilidad de encontrar muchas regiones donde no hay conexión a Internet. Y esto, pues es algo que nos debe doler. Pero sé como maestros, sé que como maestros estamos dando respuesta a ello. Tenemos el caso de un maestro en el norte del Estado de México, que me decía, como él está llevando el Internet con su celular a sus estudiantes, y no lo limita a esa parte. En ese sentido, podemos todavía echar mano de todos estos procesos resilientes, de competencias, de pensamiento crítico, de resolución de problemas, para solventar estos obstáculos que nos impedirían, sobre todo, trabajar de manera plena en las escuelas. A partir de ello, lo que se vislumbre sobre todo, que el regreso a esa nueva forma de trabajo va a ser el fin de las aulas masivas. Ya va a ser muy difícil, al menos si es que no se descubre una vacuna eficaz, va a ser muy difícil que regresemos a salones, donde a veces el maestro no tenía ni espacio para caminar, entre los pequeños pasillos que se armaban con las butacas. Y estamos viendo ya con los países que dejaron el confinamiento, un regreso diferenciado y escalonado, a lo que es el ámbito de las aulas, completamente diferentes. En ese sentido, siempre va a estar la duda. ¿Será necesaria la escuela todavía, cuando estaremos viviendo de esa manera, separados de nuestros compañeros, separados de los alumnos? Los chicos también no tendrán posibilidades de interactuar mucho en el recreo, ya no podrán estar jugando de manera amplia en el recreo, tendrán que hacer muchísimos protocolos de sanidad, etcétera, etcétera. Cuando recordemos que Freire nos decía, la escuela sirve para ser amigos, y ahora estaremos muy distanciados. Y los chicos, pues bueno, cuando su mayor motivación de algunos de ellos era el recreo, en este momento ya no va a tener mucho sentido ir a la escuela, porque ya no podrán convivir como antes lo hacían. Por lo tanto, el regreso a la escuela va a ser completamente diferente, completamente diferente. Y ahí la competencia digital del maestro va a tener que seguir siendo una base fundamental para poder hacer llegar contenidos y diferentes formas de aprendizaje a los estudiantes para que no se queden rezagados. Y esto, de alguna manera, pues también nos permite el hecho de que debemos prepararnos para el fin de la escolarización. Algo que ya les había yo dicho, una de las claves fundamentales es que como maestros también, pues debemos mejorar y fundamentar nuestras prácticas, con buenas teorías, con procesos que nos permitan llevar a cabo, sobre todo, una práctica fundamentada a distancia. Porque fue algo en lo cual nosotros nos dimos cuenta que ya no estábamos avanzando, y que la clave estaba en que dejamos de lado muchas cosas, cosas como el hecho de prepararnos para llevar un trabajo mediante las competencias digitales o competencias computacionales. Y aquí un paso importante que debemos de dar es sobre todo el hecho de que esto nos debe motivar a seguir reafirmándonos como verdaderos docentes que podemos propiciar un cambio importante en la sociedad, en la forma de vida de los chicos y sobre todo en su vida misma. Esa es la clave importante. Ya vimos que como docentes tenemos la gran capacidad de resolver problemas. Y aunque sean muy fuertes y emergentes como el que acaba de suceder, nuestro trabajo no se ha detenido. Seguimos desarrollando mediante los medios que a veces son inimaginables, pero seguimos desarrollando esa acción tan benéfica para la sociedad que es la docencia y es llevarle el aprendizaje a los estudiantes. Por lo tanto, hemos mostrado una gran capacidad para resolver problemas y ahora la clave es seguir insistiendo en ello, pero nuevamente, mediante un fundamento teórico, porque algo que nos mostró esta pandemia fue precisamente que de pronto quisimos llevar a cabo educación a distancia y no teníamos el fundamento teórico. Pero creo que ahora ya estaríamos en posibilidades de hacerlo. Y bueno, parte de ello ha sido también lo que de alguna manera se ha trabajado con ustedes y que tiene que ver con el hecho de fundamentar nuestras prácticas pedagógicamente. Ya lo habíamos también manejado, como alguno de ustedes me insiste ahí en el chat. La tecnología no va a sustituir al maestro. No puede ni deberá hacerlo. La clave es sobre todo que nosotros entendamos que la tecnología puede ser un buen aliado para mejorar los procesos de aprendizaje y de formación de los estudiantes. Por lo tanto, debemos insistir en los fundamentos pedagógicos porque esa es la clave. Pienso yo, y respetando las mejores opiniones de ustedes, que es precisamente el fundamento pedagógico el que no nos va a permitir que la tecnología nos absorba. En tal sentido, pues bueno, es necesario insistir en esta teoría que hemos estado trabajando con ustedes en los anteriores webinars y que hoy la cerraríamos. En la teoría de educación a la distancia, que aunque surgió en 1972, se ha venido sobre todo reacomodando con los diferentes ámbitos de avance tecnológico que se tienen. Y bueno, les decía yo que hay tres aspectos que debemos cuidar de manera muy precisa en el ámbito de la teoría de educación a distancia, sea digital o sea de otra manera. El diálogo, que implica comunicación y acompañamiento, que ya lo trabajamos en el anterior webinar. La autonomía del estudiante, que la vamos a desarrollar el día de hoy. Y la estructura, el diseño de los diferentes guiones de aprendizaje con los cuales los chicos deben trabajar. Y bueno, en ese sentido, pues tenemos precisamente la autonomía del estudiante. La autonomía del estudiante como uno de la base de ese tripié que sostiene a la teoría de la educación. Y parte de ello tiene que ver precisamente con cómo el estudiante se responsabiliza y cómo el estudiante también de alguna manera retoma su esencia para el trabajo y se compromete con él. Y esto se refiere a la autonomía del aprendizaje, que es una apuesta muy importante para desarrollarla. En primer lugar, ¿qué implica? Bueno, la autonomía del estudiante implica, sobre todo, de quién tiene el control en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, quién controla los objetivos, las actividades, la evaluación. ¿Quién es quien la controla? Y nosotros podemos apreciar que, por lo general, siempre somos nosotros los maestros. Somos los maestros. Entonces, aquí la clave es ir un poco dándole este giro de transformación al trabajo que vamos a hacer, sobre todo porque, indiscutiblemente, nosotros tenemos que ver nuevas formas de trabajo y de enseñanza. Y aquí la clave estaría en ello, ¿no? ¿Qué tanto estaríamos ya capacitándonos, que ya lo hicimos, aunque no lo quisiéramos reconocer, ya lo hicimos, en que el chico tenga el control de su aprendizaje? Y claro que en estos momentos ya no podemos estar nosotros teniendo el control a distancia o control remoto. Aquí lo importante es, sobre todo, el hecho de que nosotros también debemos dejar que el chico crezca en autonomía. Y esta era la base del proceso de una educación a distancia o semi a distancia o combinada, como seguramente vamos a estar trabajando en agosto. Entonces, tenemos también nosotros que potenciar al chico para que él se haga responsable de su aprendizaje y no pensemos que no lo puede lograr. ¿Qué sería la autonomía del estudiante desde esta teoría? Sobre todo, es el hecho de que el chico, en cierta medida, en relación a la enseñanza y el aprendizaje, es quien determina sus objetivos, sus experiencias y su evaluación, y no tanto el estudiante. Y aquí tiene que jugar un papel muy importante en que nosotros no pensemos que al perder el control de este tipo de cosas, de pronto los chicos van a desbalagarse por todos lados y van a aprender lo que quieran. No, porque también hay que cuidar algunos aspectos muy importantes, que más adelante voy a trabajar, sobre el guión de aprendizaje. A partir de ello, la clave aquí siempre va a estar en el hecho de cómo nosotros podemos darle autonomía al estudiante. Y bueno, uno de los aspectos que siempre se maneja en esta teoría es el hecho de que el estudiante, de alguna manera puede llevar a cabo sus procesos de aprendizaje un tanto a distancia, pero siempre, ya lo decíamos, con base al apoyo, el diálogo que haga el maestro. Y estos son los tres aspectos que nos maneja la teoría. En primer lugar, la estructura, que ya les decía, tiene que ver con el diseño curricular y de planeación áulica, o ya a distancia, que sería de la mejor manera manejado, de lo que nosotros queremos que el chico trabaje. El diálogo, que ya lo desarrollamos en la ocasión pasada, en la cual decíamos, es necesario un acompañamiento muy importante. Y ahora, el tercer aspecto tiene que ver con la autonomía del estudiante, con el cual aquí la clave siempre estará en el hecho de pensar que entre más autonomía queramos nosotros lograr, tenemos que disminuir la estructura y disminuir el diálogo, para poder potenciar en ellos esta posibilidad de que trabajen autónomamente. Y aquí el problema estaría entonces con la idea siguiente, que nosotros poco a poco debemos ir dejando que el chico vaya retomando la autonomía, que no seamos tan directivos, ¿sí? Esa es la clave, que no seamos tan directivos, porque a final de cuentas, un aspecto importante que debemos considerar es que el maestro, a final de cuentas, en ese ánimo, porque pensamos que es algo bondadoso de nuestro trabajo, en ese ánimo de querer ser muy directivos, muy concretos, el chico casi casi está haciendo lo que le dejamos que haga de una manera automata, en el cual no le permitimos algunas posibilidades de que él a lo mejor busque alguna otra cosa, sino ya le decimos, vas a buscar tal cosa en tal página, en tal video, etcétera, sino que tenemos que dejarlo un poco más. Y esa es parte importante del trabajo que nosotros pudiéramos desarrollar, ir poco a poco generando la autonomía del estudiante, para que no dependa de nosotros, porque esto ya lo llegamos a ver de manera muy amplia, sobre todo cuando nosotros vemos que de pronto el chico llega a bachillerato, llega a licenciatura, y si el maestro no está, el chico no hace absolutamente nada. Si el maestro no le dice qué hacer, el chico ni se mueve. Entonces, desde preescolar, podemos nosotros empezar a generar cierta autonomía, cierto trabajo con ellos, disminuyendo un poco la estructura y un tanto el diálogo. Y la clave estaría aquí, sobre todo el chico empieza a desarrollar algunos aspectos importantes de comunidad, de aprendizaje. Y vía las TICS. Algo que todavía nos suena muy raro, no, muy raro, es el hecho de pensar que los chicos no socializan. Ojo con esto, no socializan en los términos como nosotros conocimos, la socialización. Pero ellos, de alguna manera, tienen formas diferentes de socializar. No sabemos todavía si son buenas o son malas, pero ellos, de alguna manera, socializan. Y las TICS, para ello, nos han ayudado bastante. Porque los chicos socializan con sus pares, pueden socializar con otros profesionales, otros maestros. Igual nosotros podemos socializar con otros profesionales y con nuestros pares, y de esa manera llevar a cabo los procesos de socialización. Aquí la clave está en lo siguiente. A veces la socialización tenemos ya, y esto es muy difícil de entenderlo, porque hemos sido formados de una manera diferente, tenemos que entender que la base de la socialización también se puede realizar a distancia. Y esto, bueno, todavía lo podemos discutir y trabajar en un ámbito muy amplio. Muy amplio, ¿no? La escuela, indiscutiblemente, es para socializar. La escuela es para socializar. Aquí la clave, entonces, es por qué a veces a los chicos los queremos tener sentaditos, calladitos en el aula, y el único medio que tienen para socializar es la media hora de recreo o los pequeños espacios que ellos se buscan entre las clases. Por esa razón debemos insistir. ¿Cuánto le estamos dando nosotros de socialización a los chicos? Y aquí, entonces, debemos considerar el diálogo como una base importante de socialización, el cual ya no va a ser de estudiante a docente, sino debe ser entre toda esa comunidad de aprendizaje amplia, que de pronto nosotros veamos que pueden dar cierta cabida a los procesos de socialización. Esas son las nuevas formas de autonomía que se presentan con las TICs y que van a potenciar un diálogo importante. Para hacer antes el diálogo, ya lo comentábamos en la ocasión pasada, teníamos que estar cara a cara. En la actualidad, lo que nosotros vemos es, sobre todo, ver un diálogo en el cual se potencie a distancia todos estos procesos con los cuales estamos trabajando. Y bueno, los chicos, a final de cuentas, tienen mucha socialización en casa. Tienen socialización en casa. Tampoco podemos decir que de pronto, pues, están aislados completamente. Socializan en la familia. Hay algunos municipios que no han tenido problemas de COVID, para los que les llaman municipios verdes, o que no han tenido muchos contagios, en los cuales sabemos muy bien que ellos siguen socializando, no están completamente confinados. Aquí lo importante, entonces, sería nosotros pensar qué tanto podemos dejarlos que vayan creciendo, que vayan creciendo. Y este es un aspecto importante que debemos considerar. Los chicos buscan también sus propios medios de socialización y pensar que ellos están en una tónica muy diferente a la que nosotros conocimos en la idea de socializar. Ese es el aspecto importante. Y bueno, la autonomía implica precisamente esto, que ellos manejen su aprendizaje a través del compromiso y la motivación. Un aspecto importante. Siempre partimos de la idea de que los chicos no pueden ser los que gestionen su aprendizaje porque no están capacitados. Habrá que pensar si no somos nosotros los que hemos limitado esa posibilidad de que lo hagan. También siempre hay una queja muy importante sobre cuestiones relacionadas de que no están comprometidos o no están motivados. Habrá que ver qué tanto nosotros podremos hacer para que cada uno de los chicos pudiera retomar un compromiso y motivación diferente. Aquí la clave está en el hecho de que a final de cuentas los chicos deben ver por su aprendizaje. Así como nosotros, como docentes, ¿no? A veces la idea pudiera estar en el hecho de que esperamos precisamente de que si el director no nos da las indicaciones no hacemos esto. De que si no viene la indicación de la supervisión no podemos hacerlo. Pero también tenemos algunos que son un tanto autónomos y que apoyan de esta manera los diferentes procesos o de una manera completamente no oficial y van saliendo adelante con todo este tipo de cosas. Entonces, la clave aquí es fomentar, como dice Kizia Sandoval, fomentar esa autonomía. Poco a poco, porque no estamos acostumbrados a ello. Nosotros tenemos también que irla poco a poco fomentando porque inclusive tenemos que pensar la idea de que esto no se va a lograr también de la noche a la mañana. Que los padres entiendan también que ahora es más responsabilidad de los chicos. Y esto nos sucedió cuando llegaron las competencias. A lo mejor algunos de ustedes de pronto ponían a trabajar a sus chicos y no faltaba el padre que de pronto les decía es que ya me dijo mi hijo que usted ya no trabaja, que nada más les pone a trabajar a ellos. Bueno, pues es precisamente ese cambio de cultura de entender las cosas diferentes pero que a veces no todos estamos preparados. ¿Cómo involucrar a los padres? Nos pregunta Flor de María. Bueno, aquí la clave es lo siguiente. Uno de los aspectos importantes que debemos considerar es que los padres siguen siendo un factor indispensable para el trabajo educativo de los chicos. Pero ojo, los padres educan pero no tienen las herramientas amplias como nosotros que fuimos formados para ello para propiciar los aprendizajes académicos. Entonces también no nos engañemos o pensemos que de pronto los padres nos van a ayudar ampliamente con el trabajo que están realizando los chicos porque hay casos inclusive, ¿no? Inclusive por ahí hasta los memes surgen en los cuales pues bueno, dice el abuelito hijito yo no te puedo ayudar porque yo estudié hasta el cuarto año y eso fue hace 50 años. Entonces aquí la clave es esta. También considerar que los padres estarían limitados pedagógicamente para este trabajo. Los padres educan desde la esencia que es la casa y es el amor de padres. Pero nosotros debemos impulsar nuevas formas de relación con los padres para que nos apoyen. Y en algunos casos incluso porque sé que algunos maestros lo están manejando hay quienes les mandan guión de trabajo también a los padres para darles ciertas indicaciones e instrucciones de cómo desarrollar algunos de los aspectos. Esa es una de las partes con las cuales nosotros pudiéramos empezar a trabajar. Pero creo que también no podemos dejar la responsabilidad ahora que están los padres en la casa. algo muy importante también en la casa aunque estamos aprendiendo en estos momentos no estaba preparada para ser el lugar de aprendizaje. Entonces se están cambiando ciertos roles y de pronto no valdría pues descalificar a los padres porque de pronto veríamos pues ahí que a lo mejor nosotros estamos dejando de hacer algunas cosas que todavía es necesario trabajar. Ahí está la clave ahí está la clave entonces con lo que nosotros pudiéramos empezar a definir pero hablemos un poco sobre en esta idea de el compromiso y la motivación. Una clase altamente comprometida una de las quejas muy importantes que a veces tenemos sobre todo en secundaria y en bachillerato es el hecho de que los chicos no están comprometidos ni les interesa y todos lo sabemos a lo mejor algunos hasta pasamos por ahí considerar cómo vivíamos nosotros la escuela en aquellas épocas y veremos que la escuela no nos atraía mucho no nos atraía mucho ¿por qué? porque pareciera ser que la escuela solamente está arraigada en el contenido en lograr ciertos aprendizajes esperados y se olvida de los sujetos. Claro, hay quienes se han comprometido de otra manera, ¿no? Pero aquí la clave estaría en que nosotros precisamente pensemos en la importancia que tenemos que darle para que los chicos se comprometan en cuatro aspectos importantes que atraigo aquí de Robert Marzano ¿y cuáles son? Bueno, en primer lugar considerar las emociones de los chicos en segundo su interés en tercero la importancia percibida y en cuarto la percepción de la eficacia si nosotros consideramos estos cuatro aspectos indiscutiblemente que de manera inmediata podemos decir que estamos reprobados que estamos reprobados porque en muchos casos se le ha hecho se le ha dado más importancia al contenido que a estos aspectos importantes que son clave para que el chico se comprometa y bueno aquí veríamos de manera muy concreta algunos de ellos en primer lugar podemos partir de cuatro preguntas importantes cuatro preguntas importantes que a veces como maestros en este ámbito de el diálogo que nos da la teoría los hemos dejado de hacer a mí algunos estudiantes me han dicho hay maestros que ni siquiera nos han preguntado cómo estamos cómo estamos viviendo esta pandemia ¿no? imagínense si no hemos establecido ese diálogo entonces una clave importante que de hecho no es solamente para educación a distancia también en una educación presencial es de vez en cuando preguntarle a los chicos cómo te sientes cómo te sientes cómo estás muchos maestros llegamos y de manera inmediata hay que realizar esto en el libro tal apunten en su cuaderno realicen este ejercicio sin darnos cuenta de ese tacto pedagógico de la relación que debemos tener con los chicos y preguntarles cómo te sientes hay algunos que inclusive inmediatamente logramos ese tacto por la experiencia por el trabajo que hemos hecho y sabemos muy bien que de nuestro grupo hay alguno que de pronto se siente mal o está pasando por una situación completamente negativa algunos los atendemos otros los dejamos eso es problema de ellos si tiene problemas como dice alguno de ustedes con papás divorciados es problema de él sabemos que un chico que está pasando por una crisis de divorcio de los padres no te va a poner atención entonces desde ahí ya hay un obstáculo para que se comprometa en tu clase o se comprometa con el aprendizaje también así aquí lo importante estaría en el hecho de ver si está interesado o no con lo que le estás proponiendo a veces muchos maestros partimos de la idea de que por ser un aprendizaje ya definido de antemano el chico se debe interesar casi de manera automática y ya nos olvidamos en algunos casos por fortuna no todos los maestros pero si hay casos nos hemos olvidado de esa parte importante que teníamos que hacer los maestros al inicio de todos los días al inicio de las clases motivarlo hacerle ver que lo que iba a aprender era una parte importante para él y sobre todo intrigarlos para que se conectaran con el aprendizaje y bueno de esta manera nosotros y como dice muy bien aquí Uripín en educación a distancia lo importante es una buena motivación bueno pues es precisamente de lo que estamos hablando y qué bueno que aquí nuestro compañero Uripín pues nos los manifiesta ¿no? porque a final de cuentas no es nada más el aprendizaje per se sino también tenemos que ver cómo nosotros estamos motivándolos para ello y más en esta época tan gris que estamos viviendo a nivel social por lo tanto esta clave que nos dice Karime mostrar también cierta empatía cierta empatía no ser tan fríos con los chicos y sobre todo tratar de poner especial interés en algo que Citlaly nos marca gusto preferencias y emociones ustedes conocen muy bien a sus chicos habrá que ver qué tanto los diferentes contenidos los adaptan a sus gustos a sus preferencias o emociones entonces ahí hay una parte importante que no debemos dejar de lado cómo te sientes y si estás interesado porque esto se refiere a la atención si el chico no se siente bien en ese momento su parte afectiva está de alguna manera un tanto resquebrajada va a ser muy difícil que te ponga atención si el tema no le interesa si las actividades no le interesan va a ser muy difícil que te ponga atención y esta es la parte vital que debemos trabajar antes de todo desarrollo pedagógico dos aspectos más el compromiso si ya lograste su atención ahora cómo puedes lograr su compromiso cómo lograr lograr su compromiso y bueno aquí el compromiso está en los dos preguntas muy importantes es esto importante para ti porque muchas veces los maestros reducimos el contenido a algo esto te va a servir para la vida te va a servir para cuando seas tú grande bueno no lo que queremos es que le sirva en este momento porque a final de cuentas también el chico está viviendo una vida concreta y no una vida futuro entonces habrá que ver en qué medida los estudiantes perciben que las metas y ojo con esto algo que ya nos decía una de las compañeras las metas que nosotros ponemos los aprendizajes que nosotros ponemos están relacionadas con sus metas personales o si nosotros nos las estamos imaginando y pensamos que esas pueden ser y también puedo hacer esto una clave importante de autoeficacia que el chico esté en posibilidades de hacer lo que se le está presentando y aquí por ejemplo tenemos los grandes problemas que se presentan con las asignaturas relacionadas con el ámbito de las matemáticas de la física de las ciencias donde por lo general después de un recorrido muy fuerte que tuvieron de fracasos en todos los niveles pues en automático el chico en estas áreas no tiene un sentido de autoeficacia y son los cuatro aspectos con los cuales podemos trabajar para que el chico se comprometa se motive al aprendizaje cuando y lo podemos de alguna manera retomar en nosotros mismos cuando vemos que alguien se interesa por mí ojo por mí no sólo por lo que voy a aprender es cuando más atención le pongo a esa persona entonces también hay que mostrar como dice Marzano una atención por quien está aprendiendo y bueno aquí lo importante entonces es utilizar estas metodologías de las cuales hemos estado hablando sobre todo lo importante es el uso de metodologías que impliquen a los estudiantes no metodologías que yo maneje para una muy buena lección una muy buena clase sino ahora estamos viendo metodologías que impliquen al estudiante porque ya no estamos al lado de ellos porque ellos ya no nos pueden ver porque de alguna manera ya no podemos nosotros dirigirlos y bueno pues aquí la clave es entonces utilizar metodologías que impliquen el trabajo con los estudiantes y que les impliquen un trabajo diferente para realizarlos por sí mismos por lo tanto esta idea es las metodologías que hemos venido desarrollando y con la cual de alguna manera hoy cerramos este ciclo con el aprendizaje basado en problemas solamente para retomar un poco algo de lo que ya hemos venido analizando en los otros webinars bueno aquí la clave estaría en el hecho de que el aprendizaje basado en problemas se diferencia del aprendizaje basado en proyectos y en retos de que él lo que busque solamente una interdisciplinaridad es menor en trabajo complejo pedagógico esta de basado en problemas a los otros dos esa es una de las claves que nosotros debemos considerar y bueno en este sentido ahora tendremos que ver que el aprendizaje basado en problemas por lo general relaciona máximo tres asignaturas y aquí vemos como la idea de interdisciplinaridad debe cobrar vida se debe realizar el planteamiento de un problema para desarrollar lo máximo 30 minutos o dos días de trabajo no más allá proyectos es diferente ya lo habíamos comentado retos es diferente se pueden proyectar para realizar trabajos durante varias semanas entonces aquí problemas lo importante es que nosotros veamos el hecho de que pueden desarrollar el trabajo casi de manera inmediata en un día puedes ver los resultados en dos días en algunos momentos puede llevar indicaciones precisas del docente para orientarlos no para que las ejecuten tal cual en otros la clave es dejarlos un tanto libre y bueno el resultado puede ser una simple propuesta de solución tampoco queremos como en proyectos que si la pongan en práctica aquí solamente pueden ofrecer si hay posibilidades de ponerla en práctica adelante sería maravilloso entonces aquí lo importante sería que nosotros pensemos que pueden llegar solamente a la propuesta de resolución y bueno también se puede recurrir a escenarios ficticios o problemas preestructurados no es necesario de pronto pues tener que ir a donde está el problema sino en problema en el aprendizaje basado en problemas podemos atraer escenarios ficticios o ya preestructurados esa es la parte importante que diferencia el AVP es decir problemas con lo que es proyectos y retos que son las metodologías que hemos estado analizando bueno veamos ahora qué es esto de aprendizaje basado en problemas que es la parte importante en la cual los chicos pueden implicarse de mayor manera y bueno aquí la clave estaría sobre todo el hecho de que nosotros pensemos que en el AVP como se le conoce comúnmente el estudiante al mismo tiempo que aprende se siente comprometido considerando que va a solucionar algo ahí hay un aspecto importante la clave es que el chico siente que aprende pero sobre todo dentro de él sabe que se va a solucionar algo y no es la solución que va a hacer después en un ejercicio que le pongas es la solución de algo trascendente de algo importante también así el estudiante asume un papel en el cual se apropia de la situación se hace consciente de manera informada de ella y desarrolla habilidades de aprendizaje necesarias para llegar a soluciones viables y los chicos ya lo decíamos en el webinar pasado creativamente son una maravilla son una maravilla solamente hay que dejar aflorar como lo dice Ken Robinson que ya les recomendé sus libros aflorar esa creatividad y veremos que tantas soluciones nos pueden proponer ante un problema también así les ayuda el AVP mediante un proceso heurístico a internalizar el aprendizaje y los lleva a una mejor comprensión esa es la esencia del AVP también algunos otros aspectos que podemos retomar aquí es el hecho de que los problemas surgen y se aplican directamente de problemas de la vida no son problemas de alguna manera inventados sino son problemas que son palpables ahí con ellos que lo están viviendo divorcio entre padres ya lo manejaba algunos de ustedes a la mejor alcoholismo de alguno de los padres violencia entre familiar este cuestiones de género etcétera 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 tantas problemáticas que podemos abordar desde estas metodologías entonces aquí lo importante es precisamente que surjan de ahí que surjan de ahí y sobre todo pensar que la clave está en que ellos pueden solucionar muchos de esos problemas no porque sean pequeños no los van a solucionar porque a nosotros quizás nuestros padres nos los decían no tú cállate tú estás chiquito todavía no entiendes muchas cosas y a veces los maestros hacemos lo mismo no no esos problemas no te metas porque te rebasan no los puedes solucionar no también ellos tienen ciertas formas y capacidades con las cuales darles solución el aprendizaje de habilidades informáticas se combina con los conocimientos de los campos curriculares sobre todo quienes tienen esa posibilidad de los chicos de tener el internet estar conectados en la web poder acceder a la web pues es muy importante que esas habilidades se sigan fortaleciendo porque de ahí pueden manejar mucha información y relacionarla con los problemas que tienen también así pues lo que decíamos se desarrolla la habilidad creativa y el pensamiento crítico y sobre todo se pueden definir nuevos proyectos de intervención a partir de los resultados que se van obteniendo y lo aprendido siempre se va a demostrar con desempeños ahí está la clave ojo no es con conocimientos ya lo veremos la semana que viene con las cuestiones de evaluación la mejor forma como la cual te puede demostrar tu estudiante que logró sus competencias es con desempeños no poniéndotelo en un examen entonces aquí lo importante es que nosotros pudiéramos tener esta posibilidad de que los chicos muestren sus desempeños y sobre todo el desempeño se va a mostrar cuando lo aplican lo que ellos lograron obtener de la investigación o del trabajo directamente en la problemática esa es la parte importante y por eso como dice Arcadio Morales el aprendizaje situado vivencial contextual es la base y claro así es Arcadio precisamente es de esa manera como nosotros también tenemos que llevar a cabo este proceso de aprendizaje situado con los chicos porque de otra manera no se puede llevar a cabo el aprendizaje cuando lo descontextualizamos lo sacamos de su situación en automático el chico está escuchando algo que no le deja mayor sentido y sobre todo no le es significativo en ese sentido por lo tanto aquí la clave estaría en cómo nosotros lo estamos llevando a cabo el origen del ABP bueno el origen del ABP hay autores que lo señalan desde 1896 cerrando ese siglo en el cual nos dice en el siglo XIX que John Dewey propuso una escuela laboratorio en Chicago para formar una comunidad de investigación que diera cuenta de las problemáticas sociales vean qué cosa tan interesante cuáles son las problemáticas sociales que tienes tú en tu comunidad y que implica sobre todo un impacto muy fuerte en los procesos que desarrollas en las escuelas entonces aquí lo importante sería que nosotros pensemos en cómo pudiéramos pensar llevar los problemas que tenemos en la ciudad para trabajarlos pedagógicamente con los chicos en las escuelas por eso Dewey siempre defendió la idea hay que darles a los estudiantes algo por hacer y no algo por aprender se dan cuenta en esta diferencia importante que los chicos hagan algo porque haciéndolo y ahí está el learning by doy haciéndolo lo van a aprender de mejor manera es decir aprender haciendo y no que se lo diga así que de esa manera aprendamos bueno pues esa era la escuela tradicional que a lo mejor algunos de nosotros fuimos formados de esa manera pero aquí lo importante sobre todo el hecho de que nosotros podamos poner a los chicos a que hagan algo porque van a aprender más así la acción era la parte importante en este origen y ya de manera concreta donde surge sobre todo el ABP es en la universidad de McEster en Canadá en 1958 se tiene fechada el origen del ABP cuando la idea era formar a médicos enfrentándolos a los problemas cotidianos clínicos que ellos tenían en la vida real porque de pronto la formación era muy academicista y se dieron cuenta que los chicos llegaban súper motivados a estudiar y conforme pasaban sus semestres de pronto se desmotivaban no le encontraban chiste ni sentido había poco poca relevancia de lo que ellos aprendían para la práctica concreta por lo tanto dijeron hay que dejar que sean meros receptores y absorvedores de información y sobre todo ir directamente a los problemas prácticos ir directamente a los problemas prácticos y en ese sentido entonces la clave estaba en formar sujetos capaces de manejar los problemas de salud de una manera competente y humana sin focalizarse únicamente como aquí lo digo en el conocimiento informativo y todos lo sabemos muchos de nosotros como docentes seguramente aprendimos cosas muy interesantes y a lo mejor más relevantes cuando estábamos haciendo nuestras prácticas o ya en servicio que a lo mejor todo lo que pudimos haber aprendido de los libros entonces ahí hay una parte importante que nosotros debemos cuidar ¿cuál es la clave del ABP? y en esto hay que poner muchísima atención la clave del ABP está en el hecho de que rebasemos los contenidos convencionales ya les dije que estas metodologías tienen que ir en la interdisciplinaridad y lograr la transdisciplinaridad vía la transversalidad entonces nosotros tenemos que empezar a ver que el contenido no es tan deductivo o inductivo como está presentado bloque 1 esto no puedes ver cosas del bloque 2 si no has terminado el bloque 1 siguiente bloque 2 esto no te puedes meter con contenidos de cuarto grado porque tú todavía estás en tercero no aquí lo que se hace es rebasar este tipo de contenidos e inclusive ir a algunos donde quizá los cuales no estaban contemplados en la parte curricular y esto de cierta manera nos ayuda a plantear una forma de entender el aprendizaje diferente si diferente y bueno también aquí partir de una serie de problemas donde los chicos deban investigar desarrollar preguntas apropiadas y construir un plan para resolver el problema si no tienen donde investigar bueno pues está a lo mejor la biblioteca escolar no tenemos biblioteca escolar que les podemos llevar nosotros como docentes que seguramente si tenemos una biblioteca que les podemos llevar para que ellos logren sus investigaciones y que no se centren simplemente al libro de texto entonces esto también implica un fuerte trabajo con nosotros en nuestra parte de docentes para ver qué recursos les podemos llevar y ahora ya es muy fácil ahora ya es más fácil puedes llevarles a lo mejor un video en tu celular me imagino que la gran mayoría si no es que todos tienen un celular les puedes proyectar un video con tu celular y ellos ya tienen una nueva fuente de información les puedes llevar a lo mejor algunas cosas en impreso y tienen una nueva fuente de información aquí la clave es abrir precisamente los recursos para que ellos investiguen porque de esa manera van a ampliar su ámbito de conocimiento y bueno otras claves que también manejamos aquí es que este ABP implica pensamiento investigación y resolución de problemas y algo muy importante nuevamente que quiero recalcar aprenden no a través del maestro sino mediante su iniciativa y manejo de sus propias actividades y por ello insistí mucho en la primera parte de este webinar en el hecho de que los chicos se les vaya dejando autonomía en sus procesos de trabajo se van a equivocar no importa pero están avanzando el error no significa como ya lo comentábamos en el anterior webinar no significa fracaso el error es una forma de aprendizaje también y claro que se puede lograr en multigrado claro que también en multigrado se puede lograr aquí lo importante es que nosotros veamos que los chicos no es también tan necesario tener que definirlos tú estás en tal edad entonces te toca estar en primero y segundo tú estás en otra edad te toca estar en tercero cuarto estás en esta edad te toca estar en quinto sexto etcétera no esa clasificación por edades es de hace más de un siglo ya tenemos también que era la clasificación de edades porque se suponía que era la edad de desarrollo mental que tenían los chicos ya tenemos también que nosotros o pesar otras formas de integrar el multigrado atendiendo el desarrollo de pensamiento que tienen los chicos y bueno esto también nos ayudaría como bien dice nuevamente Citlali a respetar ritmos estilos inteligencias para construir los conocimientos indiscutiblemente nuevamente entra aquí el tacto pedagógico que tienes como docentes hay chicos que van a requerir de ti más diálogo más estructura más acompañamiento hay otros chicos que de pronto nosotros no podemos este apoyar no se pueden ir solos no también nos dice la compañera déjenme nada más checar aquí que se me se me subió Cristina como siempre esos recursos dependen de los maestros que subsanamos las carencias de la escuela lamentablemente así es no debiera ser pero debemos entender lo siguiente mucho del avance que tienen algunas escuelas es por lo que hacemos los docentes si esperamos que el gobierno nos da a lo mejor ni nos da a lo mejor hasta nos quita cómo iba a suceder esta quincena anterior entonces hay que tener cuidado con ello los docentes también nosotros podemos promover muchas cosas de este tipo no nos debemos limitar ahora ya no se maneja pero antes recuerdo que había una colateral muy importante que se llamaba este material didáctico en el cual nosotros estábamos consciente que esa colateral llegaba pues para que nosotros nos hiciéramos de un material para poderse ofrecer a los chicos pero indiscutiblemente no porque ya no esté esa colateral me imagino que ya no está no implica que nosotros no lo vamos a llevar tomemos lo que hace la gente de preescolar y vean además la gente de preescolar cuánto invierte de sus propios bolsillos para poder generar aprendizajes diferentes motivantes para sus estudiantes entonces ahí hay una parte importante una parte importante que nosotros podemos retomar y bueno pues aquí lo importante es eso desarrollar esa formación integral con nuestros estudiantes también nos dice Flor de María Guadarrama los docentes creo que en la mayoría les acercamos los recursos es lo que estamos comentando creo que es ya muy difícil que un docente se limite en ese sentido nosotros salimos avantes con nuestros recursos como siempre se dice somos democráticos tenemos poco pero eso poco lo compartimos con todos y esa es también la esencia de ser un buen maestro y con ello pues se romperán los esquemas de los cuales nos habla Adriana Mendoza y que nos dice si rompemos esos esquemas vamos a trabajar de una manera completamente diferente y con ello tendríamos nosotros que pensar en este tipo de cosas que van más allá de lo que nos pudieran dar y bueno aquí también tendríamos que pensar un poco sobre el hecho de que dice aquí Sabín la colateral existe aunque es muy pequeña apenas alcanza para unos marcadores y un libro bueno pues vamos a juntar varias quincenas y seguramente podemos comprar algunas otras cosas vamos a ver que de que otra manera podemos apoyarnos pero aquí la clave es no podemos dejar pasar ciclos escolares sin darles más recursos a los chicos o limitarlos la clave de un buen maestro es abrirle nuevas formas de aprendizaje a los estudiantes y si nada más nos reducimos a una forma de aprendizaje que a veces es el libro de texto creo que vamos a tener pobreza de aprendizaje en estos chicos entonces nuevamente les recuerdo una de las grandes capacidades habilidades que tienen los docentes es que son resilientes y con ello marcan la diferencia como dice Cristel marca la diferencia y a veces eso depende de nosotros tenemos que llevarlos porque a veces no podemos realizar nuestro trabajo si no se los llevamos los chicos necesitan colorear sabemos que los chicos no tienen para los colores bueno vamos a ver de qué manera nos hacemos de algunos colores y así en esos pequeños aspectos hasta los más grandes entonces ahí tenemos esta parte importante ¿por qué usar AVP en el aula? bueno en primer lugar para no llenar a los chicos de conocimiento teórico en segundo lugar porque el AVP desarrolla competencias y en tercer lugar porque el docente ya en estos momentos es muy difícil que se sienta como el único proveedor de conocimiento entonces lo importante es atender estos aspectos con los cuales debemos reestructurar nuevamente el trabajo que hacemos y en estos momentos también pensar cómo los chicos en el confinamiento están trabajando su conocimiento que ya por lo general no es tan teórico pensar cómo están desarrollando sus aprendizajes y competencias que ya la introducción de este webinar les decía y pensar también así cómo estamos facilitando nosotros el conocimiento no proporcionándolo eso es lo de menos tú les puedes dar varios libros les puedes manejar varios videos varios links pero no cómo les estás facilitando ese trabajo ese trabajo entonces la clave estaría aquí en el hecho de que nosotros podamos impactar con el ABP y nuevamente para cerrar esta parte los impactos fuertes del ABP está en primer lugar en que se rescatan los problemas de la vida real y cotidiana de los estudiantes se fomenta un aprendizaje activo hay un enfoque interdisciplinario el aprendizaje es elegido por el estudiante se trabaja de manera colaborativa se genera una calidad de la educación y sobre todo se coadyuva a la formación integral de cada uno de los chicos y aquí viene una parte importante con el cual desarrollo esta segunda fase cómo plantear problemas cómo plantear problemas y bueno se dice que el saber plantear problemas es una de las grandes habilidades que los docentes deben desarrollar saber plantear problemas y a veces aquí la clave está en lo siguiente ojo con esto problema no es el ejercicio que le dejas a los chicos de matemáticas a veces tenemos ese grave conflicto le decimos te voy a dejar cinco problemas del tema que vimos no ese no es problema si ya sabes la solución no es problema es mero ejercicio entonces hay que saber cuál es en sí un problema y bueno como dicen los gringos ¿no? como dicen los gringos el plantear problemas es el sweet spot del trabajo de los docentes es decir es el punto clave de todo trabajo docente es una de las habilidades importantes que nosotros debemos seguir cultivando algunos ya lo han logrado pero otros a lo mejor están en ello saber plantear problemas nos enseñaron nos formaron para que pudiéramos dar información ahora tenemos que también formarnos en el hecho de poder saber plantearles problemas a los chicos para facilitarles su formación ¿no? su formación nos dice Lupita Marván que tan prudente es retomar los problemas sociales indiscutiblemente no es prudente es muy importante cuidando ciertas cosas porque de pronto a algunos les pudieran molestar y ustedes saben muy bien en las regiones donde se mueven a lo que me refiero entonces si tener también cuidado para que no te metas en algunas cosas que de pronto a ciertas personalidades les molesten a lo mejor ahí la clave está en lo que bien manejas Lupita ser prudente ser prudente para que podamos nosotros no meternos en camisas de onza y balas y después hasta tengamos que salir corriendo de la comunidad pero si hay que acotar esos problemas por esto porque si nosotros no los acotamos y no les damos un sentido pedagógico va a ser muy difícil que alguien se los dé y entonces la gente empieza a crecer en una cuestión de naturalizar lo que no era naturalizable y de pensar que aquello que de alguna manera socialmente está mal pensar que está bien pero nosotros que sabemos que no está bien podemos trabajarlos pedagógicamente con cierta prudencia para poder desarrollar cierta conciencia de trabajo con los estudiantes y ahí está la clave importante imagínate un papá golpeador y que de pronto no lo trabajemos como problema a lo mejor hasta indirectamente sabemos de él y quizá lo estamos propiciando de alguna manera entonces este tipo de cosas tendríamos nosotros que ir viendo cómo las podemos manejar hay problemas muy sensibles que hay que tener cierto tacto para irlo trabajando poco a poco con los chicos y ahí está la clave por lo tanto pues si es necesario retomar eso que los chicos desarrollan me dice Elisa Salazar planteamiento de problemas y consignas es lo mismo no, no es lo mismo planteamiento de problemas es precisamente definir una situación problemática acercada a su realidad que los lleve a ellos a investigar la consigna es más bien una tarea que ellos tienen que realizar entonces hay una diferencia muy importante hay consignas a realizar para llevar a cabo la resolución de problemas y bueno algunas otras de las cosas bueno como nos dice Laura Delgado si un alumno te pregunta respóndele con una pregunta si pudiera ser una buena estrategia que lo conlleves a ser inquisitivo y no que le des inmediata respuesta a las cosas y ah muy bien se queda conforme y aprende que el maestro le resuelve sus cosas entonces Laura Delgado pues tiene aquí precisamente esta estrategia muy interesante y bueno Lilia Torres también nos dice plantear problemas es llevar el aprendizaje a una experiencia auténtica y real para la cual el alumno pueda dar solución precisamente esa es la clave y ya Mayra González nos dice las letras no entran cuando se tiene hambre pues precisamente si hay un problema de hambre hay que tratarlo pedagógicamente y ver cómo podemos solucionar o darles algunos atisbos de solución para ello esa es la clave también importante los problemas estructurales no nos los van a resolver otros los problemas estructurales los vamos a tener que resolver nosotros y por eso todavía insistimos la escuela puede ser un medio para crear nuevas formas de trabajo para que nosotros resolvamos problemas que algunos han dejado de resolver y ahí está la clave porque si no se va a convertir esto en una reproducción constante mi generación tuvo problemas de hambre económicos la generación que vino problemas de hambre económico la generación que está la generación que viene y nadie resuelve nada porque porque a veces estamos pensando que va a llegar a alguien lo decíamos en los años 70 papá gobierno y nos va a solucionar todo aquí la clave es que a veces es más pobreza la que tenemos en la mente que pobreza económica dale a un pobre que tiene pobreza mental dale 100 millones de pesos y va a seguir siendo pobre entonces hay que ver que estas problemáticas deben plantearse de una manera diferente que es un problema y ya pasaríamos a lo que algunos de ustedes nos están manejando cómo plantear un problema bueno un problema es aquello que no corresponde con lo ideal correcto o verdadero pero que tiene solución no tiene solución inmediata y que es necesario investigar y trabajar para encontrarla ahí está la parte importante un problema es aquello que no tiene una solución inmediata o que no ya sabes la solución como les decía en el examen van a venir 10 problemas de esto bueno si ya sabes la solución no es problema es mero ejercicio repetitivo que los chicos nada más les estás pidiendo que por ahí se compliquen la vida para que encuentren lo que tú ya sabes no el problema es algo que no tiene solución pero que estoy viendo que no corresponde con lo ideal lo correcto verdadero que pensamos que debe ser así y por ello es que es necesario investigar y trabajar para encontrarle alguna solución y como dice César Aldair ese es un gran desafío para nosotros como docentes y bueno esto de alguna manera nos lleva a pensar tres características básicas del problema que ya hemos visto y que hemos venido comentando son las tres R de un problema que sea real que sea relevante y que repercuta de manera fuerte tanto en la formación como en los procesos de vida de los estudiantes esa es la esencia de un problema para que podamos nosotros matizarlo de esa manera un camino para plantear problemas como fuente de aprendizaje nos los dice esta autora en primer lugar seleccionar contenidos y habilidades en segundo determinar disponibilidad de recursos porque es importante la disponibilidad de recursos porque aunque está el problema y si de pronto no tenemos algunos recursos con los cuales por ejemplo investigar o trabajar de pronto nos va a llevar a la frustración y diremos sabes que mejor me regreso a dar mis clases y me evito meterme en estos embrollos y bueno pues aquí entonces implicaría sobre todo el hecho de que tengamos esta posibilidad de algunos recursos específicos para ello no escribir el problema de manera correcta es decir su desarrollo apropiado adaptado a lo que tienen o presentan los chicos fundamentado en la experiencia de los estudiantes es decir que le sea significativo también así recuperado de sus propias experiencias que tenga cierta relación con el currículum y sobre todo que nos posibilite variedad de estilos y estrategias tanto de enseñanza y de aprendizaje y una parte vital que sea estructurado es decir que esté planteado pedagógicamente que no le deje lugar a dudas sobre todo en este ámbito de la distancia con los chicos que de pronto el chico le dejes un problema y que no entienda ni qué querías aquí la clave es ser didácticos ser pedagógicos ser muy explicativos para que el chico sepa lo que realmente debe empezar a trabajar elección de actividades motivantes y un aspecto central desarrollar una pregunta focalizada una pregunta focalizada para que podamos a partir de ello tener estrategias de trabajo y llegar a la evaluación esa es la clave importante con la cual nosotros podemos desarrollar y con las cuales podemos de alguna manera ir avanzando en este tipo de cosas Juan Arturo González nos dice claro primero debemos ser investigadores para generar alumnos investigadores indiscutiblemente Juan Arturo esa era una base importante que Freire siempre definió no puede separar docencia de investigación docente que no investiga no logra hacer una docencia fuerte decía Paulo Freire entonces Juan Arturo aquí no los vuelve a recordar y si tú también no tienes esa habilidad heurística inquisitiva va a ser muy difícil que se las puedas tú desarrollar con los chicos entonces también ahí a la mejor en formación de docentes insistir en esta parte insistir en esta parte en la cual es necesario también desarrollar nuestras habilidades de investigación y bueno pues si también Eder Benítez nos maneja esto no se esto se lleva cierto tiempo sobre todo porque ya les decía estábamos muy acostumbrados o algunos seguimos y vamos a seguir acostumbrados a una forma diferente de aprendizaje y los alumnos pues también se han acostumbrado algunos alumnos me han comentado yo ya quiero que acabe esto porque yo ya quiero regresar a mis clases no me gusta estar así bueno a lo mejor no es tanto que quiera regresar a clase ya lo decíamos a lo mejor ya quiere socializar con los amigos tener formas diferentes de libertad y con ello pues de alguna manera pudiéramos nosotros trabajar un aspecto diferente pero ahí está la clave y bueno pues como dice José Beltrán tengo varios hijos en diferentes niveles y solamente los maestros se comunican para pedir y pedir evidencias qué pena qué pena que a eso hayamos reducido nuestro sistema escolar y de aprendizaje la próxima semana veremos cuestiones de evaluación y ahí trabajaremos un poco esta idea de las evidencias entonces pues bueno tenemos esta parte por ello Janet y Notco nos dice asociado a situaciones auténticas así es así es la televisión hoy educa también pues sí todavía la televisión en algunos de nosotros nos sigue educando todavía les creemos aunque se ha demostrado a muchos que no son o son pseudo periodistas les creemos pero una clave importante que debemos notar muchos de los chicos de las nuevas generaciones ya no atienden tanto la televisión y eso es algo con lo cual podemos ir trabajando entonces esta es la base importante la base importante ejemplo de un problema ejemplo de un problema y aquí lo quiero un poco llevar pues algunos ámbitos con algunos de ustedes que tienen relación con estos aspectos en primer lugar por ejemplo el uso de plantas ojo de plantas para eliminar los restos químicos en el suelo supongamos lo que está sucediendo a lo mejor en los lugares donde ustedes están hemos visto como en los últimos 40 años por ejemplo en Villaguerrero en Santana en Coatepec en todas esas regiones de pronto pues ha habido en verdad un verdadero hervidero podemos decir hervidero de pronto de este de invernaderos ¿no? y que bueno pues esto para el uso que se le ha dado constantemente a la tierra pues haya perjudicado de alguna manera sobre todo por todo lo que se maneja en cuanto a fertilizantes químicos herbicidas pesticidas plaguicidas etcétera ustedes conocen de eso mucho mejor que yo y esto tendríamos entonces que irlo viendo un poco con nuestros chicos ¿no? es algo que ellos conviven concretamente y cada uno de ustedes puede pensar ¿no? puede pensar en este tipo de situaciones que tenemos en la comunidad donde estoy ¿cómo está el asunto? una de las partes importantes que los maestros siempre hacíamos era precisamente ¿no? esa convivencia comunitaria para saber cómo está la situación y bueno aquí el hecho está entonces un poco de ver la posibilidad de cómo eliminar algunos restos químicos que puedan estar en el suelo por el uso de todo este tipo de cosas ¿no? de todo este tipo de cosas y bueno aquí entonces hay un planteamiento que se ha manejado en otros lugares y aquí lo ponemos como contexto y dice un experimento que se ha desarrollado en Trento Nueva Jersey lugar donde se fabrican baterías de plomo ácido y contaminaron buena parte de la superficie del suelo es el hecho de que se ha reducido de manera exitosa la contaminación del plomo mediante la siembra de una planta llamada mostaza india entonces ahí tenemos un problema ahora podemos plantearles claro contextualizando más a los chicos esa esa problemática ¿cómo podrías tú utilizar esta planta para eliminar los residuos químicos que dejan los fertilizantes en los viveros o invernaderos? y ahí está una propuesta y entonces el chico tiene que iniciar a partir de esta forma de trabajo tiene que iniciar a buscar algunas soluciones ¿cómo le puedo hacer? puede ir a investigar en algunos lugares puede a lo mejor ir a investigar con la gente que se dedica a esto y que la tiene ahí a la mano es decir el chico debe ir definiendo ciertas estrategias con las cuales se pueda de alguna manera ir avanzando en la resolución de ese problema y si se dan cuenta aquí tenemos la mejor forma de plantear un problema mediante preguntas preguntas que no lleven nada más una simple respuesta de un sí o un no o una respuesta concreta sino que preguntas que lleven a los chicos a que tengan que investigar ¿cómo podrías utilizar? y no me lo digas ahorita investiga y dímelo ya con cierto fundamento ¿no? y bueno pues que sí como les decía tenemos que contextualizar un poco qué es lo que sucede ¿no? dice aquí Margarita Flores en localidades puede ser el pulque ¿no? o la tala clandestina fíjense hay dos problemas muy interesantes que nos acaba de manejar Margarita y así cada uno de ustedes tiene a la mano diferentes problemáticas y lo importante es ahora eso darles un sentido pedagógico darles un sentido pedagógico que de alguna manera nos ayude a concientizar al chico de eso que veíamos a lo mejor está mal a lo mejor no es verdadero a lo mejor está errado o no corresponde con el ideal que queremos de sociedad entonces esta parte tendremos nosotros que acotarla y ahí van surgiendo diferentes problemas ¿no? diferentes problemas ahora aquí también debemos pues sí como bien dicen algunos de ustedes considerar el contexto si le pones un contexto ¿no? o por ejemplo lo dejamos como en este caso en Trento Nueva Jersey pues va a ser hueco para el chico pero si le dices ¿cómo puedes utilizar esta planta para eliminar los residuos químicos que dejan los fertilizantes o viveros o invernaderos de tu familia o que están aquí en Santana Tenancingo entonces ya lo contextualizas mucho mejor ¿no? mucho mejor y entonces el chico entiende que muchas de las cosas que está viviendo en lo cotidiano pueden trabajarse desde la escuela y darle solución con el trabajo que ellos hagan esa es parte importante que ya la mayoría de ustedes lo está manejando ¿no? igual algo que decíamos ¿no? puede ser ¿cuál pudiera ser el reuso de manejar del plástico que se utiliza en los invernaderos? ¿qué reuso le puedes dar tú a eso? y los chicos entonces empiezan a buscar o qué tipo de plástico diferente al que conocemos se puede utilizar en los invernaderos y los chicos pueden también de alguna manera trabajar ¿no? dice Galileo bueno esto de la tala clandestina puede ser camisa de once varas sobre todo si nos metemos en este tipo de estaciones ya lo decíamos anteriormente ¿no? si hay problemas que de pronto pueden ser muy difíciles de trabajar y hay que ser muy prudentes pero yo estoy seguro que ustedes tienen muchas formas de ir poco a poco trabajando esta parte porque también así el miedo nos va a paralizar ¿eh? recuerda y le dejamos pasar y pasar y pasar y vemos todo lo que ha sucedido pues últimamente con esto de la tala clandestina ¿no? y bueno pues entonces ahí tenemos esta parte importante con la cual pudiéramos nosotros empezar a trabajar y como nos dice Enriqueta García ¿no? este sentido de descubrir de indagación permítanme ya se me se me subió un poco bueno nos hablaba precisamente del sentido de la indagación y la curiosidad por la investigación ojo con ello y algunos de ustedes también lo decían en otro de los de los chats esto nos ayuda muchísimo en la parte de las ciencias claro recuerden que ahorita el estado de México es considerado región steam donde lo que se va a estar promoviendo y ya muchas escuelas lo están haciendo desconozco si en sus lugares lo están haciendo es fomentar la ciencia la tecnología las matemáticas las artes y las humanidades entonces todo esto también nos prepara para hacer una nueva forma una nueva generación perdón formada en el ámbito científico que es donde está generándose muchísimo conocimiento no podemos pensar que nuestros chicos siempre van a dedicarse a la flor también los chicos pueden implementar nuevas formas de conocimiento diferentes entonces ahí está la clave en lo que nos decía Enriqueta descubrir indagar curiosidad parte importante no hay que matar la curiosidad a los chicos y ya lo decíamos Ken Robinson nuevamente vuelvo a insistir con Ken Robinson nos lo ha dicho la escuela mata la creatividad y ahí conlleva muchísimo esta curiosidad natural que los niños tienen ahí tendremos entonces que trabajar esta parte otro ejemplo ya de manera muy concreta y con esto cierro con esto cierro con este ejemplo cierro un ejemplo ya más concreto más trabajado sobre este tipo de cosas pues tiene que ver precisamente con algo muy concreto que utilizan los jóvenes como ustedes saben pues muchos jóvenes en la actualidad habría a lo mejor que contextualizar a lo mejor lo estoy pensando en un contexto más semiurbano a veces pues utilizan las famosas bebidas energizantes en las cuales pues dicen ellos me voy a tomar un Red Bull y con ello me activo de manera muy rápida o me voy a tomar un iPower y con ello mira con 15 pesitos que invierta me voy a activar pero hay que por ejemplo conocer cuáles serían los perjuicios que puede traerle esto entonces un tanto para trabajar este tipo de cosas sobre todo en jóvenes pues es a la mejor y esto es la idea del ejemplo que quiero manejar el hecho de considerar la diferencia entre las bebidas energizantes y las bebidas isotónicas o deportivas y de ahí podemos definir un problema si yo primero planteo mis aprendizajes esperados considerando lo que nos dice planes y programas porque de pronto puede haber un director o profesores que no estás trabajando lo que nos dice la SEP bueno pues podemos hacer un tanto el esfuerzo por relacionar esto que siempre hay muchas posibilidades de ello al contrario lo que a veces tenemos en las propuestas de la SEP están súper limitadas súper limitadas ahí yo siempre les he dicho y a lo mejor en otro momento podemos trabajar desarrollar verdaderos aprendizajes esperados porque muchos de los que vienen ahí no son aprendizajes esperados entonces tenemos nosotros que replantearlos de una manera diferente y sobre todo el nivel de complejidad que implican estos aprendizajes esperados una gran mayoría de los que ahí se manejan con aprendizajes esperados son parten del verbo identificar y el verbo identificar es el mínimo 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 que se puede tener en lo que es el desarrollo de competencias entonces si trabajamos con el verbo identificar porque así está marcado estamos desarrollando el nivel ínfimo de competencias entonces tenemos que llevar esos aprendizajes esperados a otros niveles a otros niveles complejos que los chicos puedan trabajar de una manera diferente y bueno aquí indiscutiblemente marcó este reflexiona por escrito sobre las propiedades físicas y químicas de sustancias y expone ante un auditorio propuestas para la mejor elección de bebidas energizantes con base a un análisis físico y químico y bueno los temas ahora tenemos que relacionar contenidos relacionados a aprendizajes esperados que temas puedo tomar y así cada uno de ustedes puede pensar un poco sobre esto por ejemplo propiedades químicas y físicas de la materia elementos químicos y sus características selección de productos de consumo diario etcétera muchos que se pueden de pronto trabajar o desprender para una este problemática y ya les decía son tanto de diferentes asignaturas o pueden estar en una sola asignatura avp tiene esta cualidad puedes trabajar los de una asignatura o puedes unir hasta tres proyectos si ya unes más de tres yo te sugiero que trabajes mejor proyectos porque ese si es más integral en este tipo de aspectos y aquí esperando que se vea mejor que tenga buena este proyección esto bueno aquí está el problema aquí está el problema y lo manejo de esta manera el entrenador de fútbol de nuestra escuela quiere que los jugadores consuman la mejor bebida deportiva para que se encuentren bien hidratados al enfrentar a sus rivales algunos de tus compañeros han preferido utilizar bebidas como red bull tú has sido seleccionado para trabajar junto con un equipo de compañeros que se especializan en investigaciones de bebidas deportivas para ayudar a los atletas a mantener sus niveles de energía y lograr altos desempeños en diferentes juegos tú necesitas preparar un informe ahí tenemos una primera asignación o actividad tú necesitas preparar un informe para el entrenador en el cual analices las propiedades químicas y físicas de estas bebidas y les damos algunas también así con base en este análisis realiza una recomendación para tu entrenador y bueno todo esto es ponlo ante un público en un auditorio y defiéndelo si se dan cuenta ahí hay diferentes actividades que el chico va a realizar están planteadas él debe ver cómo va a plantear por ejemplo su exposición cómo va a realizar su informe no les vas a dar así como que de pronto todo puedes tú de alguna manera manejarlo abierto para que entonces ellos empiecen a trabajar preguntas que son importantes en este planteamiento ahí tenemos tres no cómo podemos distinguir los diferentes tipos de bebidas deportivas de otras similares la idea es que estas preguntas guíen y orienten el trabajo de investigación que va a realizar el chico o con sus compañeros entonces ahí podemos tener esta parte importante no y bueno también así aquí la clave estaría también algunas otras no qué recomendaciones cómo te pueden ayudar estas propiedades para identificar las sustancias etcétera 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 y bueno cómo podemos utilizar esta información para convertirnos en buenos consumidores llevarlos un tanto a la concientización a la concientización y como dice Eder Benítez nuevamente requiere como nosotros nos volvamos diseñadores del currículum precisamente de eso se trata ojo y este es un grave conflicto que tuvimos en los últimos 40 años pensamos que el currículum debe convertirse al pie debe llevarse a cabo al pie de la letra porque eso es lo más importante desde sus propuestas curriculares de Franklin Bobbitt en 1918 y después con Rob Tyler en 1949 siempre dijeron el currículum es el pretexto pero no es para cumplirlo de manera administrativa tal cual entonces una clave importante es que nosotros recreemos como bien lo dice Eder recreemos el currículum esa es la parte importante no vas a llegar y de pronto imponer otro currículum tampoco sería válido tómalo como base y de ahí potencia todo lo que tú puedes hacer esa es la parte importante con la cual podemos trabajar esta situación entonces aquí están las preguntas y bueno le puedes dar a los chicos una serie de actividades para facilitarles el trabajo no para que las tengan que hacer forzosamente esto es para orientarlos para facilitarles lo que tienen que hacer y que un poco estén focalizados para que no de pronto se vayan inviertan mucho tiempo haciendo cosas que no les van a dejar pero con estas tuyas los estás orientando de tal manera que puedan desarrollar este tipo de trabajo que puede que pueden llevarlos a hacer otro tipo de actividades son solamente sugerencias y hecho y ello entonces nos puede ayudar al trabajo a desarrollarse de una manera diferente no Karina nos dice porque están bloqueadas las opiniones en el chat algunos compañeros no pueden hacer su comentario no no tenemos ningún bloqueo Karina ahí si está abierto completamente el chat probablemente suceda que no están este dados de alta los compañeros y por eso no pueden hacer algún comentario tienes primero que darte de alta ahí en el chat entonces a lo mejor esto es lo que está sucediendo no y bueno Jorge si nos recuerda el currículum oculto pues si probablemente todavía manejamos mucho de currículum oculto Jorge aquí sin embargo tú que lo conoces sabes muy bien cómo podemos retrabajar una forma diferente de currículum no entonces ahí está esta parte no el currículum es la expresión de nuestra realidad los docentes los desnaturalizamos si lo hacemos algo que sólo se ve en las clases totalmente ajeno a la realidad precisamente esa es la parte Humberto García de lo que estábamos comentando la idea es nuevamente como bien dice su Gail Campuzano me parece este bien dice hay que contextualizarlo hay que contextualizarlo porque si no no tiene vida el currículum y ahí tenemos esta parte también de trabajo con el cual podemos desarrollar lo agradezco mucho pues algunos comentarios sobre lo que estamos realizando muchas gracias a todos y bueno bien dice Marcelo Flores quizás no se conectaron al chat a lo mejor ese es el problema pero no de ninguna manera les impedimos siempre con todo respeto pues nos manejamos y siempre es importante respetar las opiniones de todos entonces ahí está esa es la clave Luz Vargas ya nos dice no se inscribieron bueno ahí está entonces aquí están las sugerencias regreso nuevamente a esta presentación dice Vianey Becerril en ocasiones como docentes nos cortan las alas los mismos directivos si hay más personas que solamente están en un escritorio puede suceder Vianey indiscutiblemente pero ojo no dejes que te las corten no dejes que te las corten porque si tú entonces tu creatividad tu forma de ser como docente de pronto se va a reducir a que seas también un burócrata de escritorio entonces ánimo ánimo hay muchas cosas que podemos hacer como docentes y bueno pues aquí la clave estaría también en cómo nosotros les sugerimos ya dimos sugerencias individuales podemos también sugerir algunas cosas para trabajar en grupos colaborativos y que entonces los chicos ya inician ya inician una forma también de irlos guiando y que a lo mejor lo voy a trabajar la semana próxima con cuestiones de evaluación puede ser también el hecho de las rúbricas como forma de orientación y guía de trabajo les adelanto un poco de lo que desarrollamos la próxima semana la rúbrica no es para calificar la rúbrica no es para poner calificaciones la rúbrica es más una guía de trabajo que los chicos tienen para desarrollar sus procesos de aprendizaje y formación entonces hay que darle las rúbricas si le estamos pidiendo un informe por ejemplo en este caso pues dile qué es lo que debe cuidar en el informe y que él mismo vaya haciendo una autovaloración de los diferentes aspectos que le pides en el desarrollo no esperar a que termines para ahora si te voy a evaluar entonces esta es la parte importante que nosotros podemos cuidar y entonces si le pediste un informe aquí está la rúbrica con el cual vas a cuidar qué aspectos debe contener tu informe más los que tú le puedas agregar siempre hay un plus siempre hay un plus y bueno si le pediste una exposición bueno aquí está la rúbrica de la exposición con las cuales tú puedes de alguna manera empezar a trabajar para que mejores tu exposición las rúbricas son para los chicos y con ello cerraríamos pues esta parte importante del diseño de un ABP considerando nuevamente estos aspectos que teníamos en primer lugar la pregunta base qué aprendizajes esperados consideramos relacionados precisamente con el currículum y que a veces tenemos que rebasar un poco eso luego ya viene con qué temáticas los estás relacionando esto también es una clave importante para que el chico tenga conciencia de qué aspectos está trabajando y también pues ya viene el planteamiento del problema que ya les dije el planteamiento del problema es una de las grandes habilidades del docente de este siglo saber plantear problemas pedagógicos que lleven a los chicos que los impulsen a desarrollar investigación para dar soluciones esa es la parte importante también les puede sugerir otras preguntas con las cuales ellos vayan enfocando su trabajo algunas actividades importantes para él de manera individual o para cuando trabaje en equipo o en grupo colaborativo y pues bueno aquí la clave estaría sobre todo en las cuestiones del informe de las diferentes rúbricas que tú les des y con ello estaría la parte que nosotros conocemos el proceso pedagógico de lo que es planear desarrollar y evaluar y ahora no es solamente que nosotros lo hagamos los chicos recuerden esta autonomía deben saber manejarlos y ahí está la parte importante la parte importante con la cual nosotros podemos trabajar el AVP y pues bueno esto también está a su disposición porque ustedes seguramente pueden empezar a manejar algunas cosas y pues de aquí de alguna manera saldrán cosas interesantes pues con esto yo cerraría les agradezco muchísimo esta parte de su atención gracias por los comentarios hay algunos otros que nos están diciendo algunas cosas interesantes los ejemplos dicen que estuvieron muy bien estos ejemplos dice Juan Barón insisto sugiero crear unas sesiones sobre protocolos sanitarios a seguir en esta pandemia si es una parte muy interesante Juan que se tiene que trabajar y el protocolo es muy exigente y ahí vamos a tener que tener mucho cuidado porque a veces como maestros y como estudiantes y como padres de familia aquí en México somos muy dados a no realizar protocolos para la contingencia por fortuna ya tenemos ejemplos muy interesantes en Alemania en Noruega en Suecia en Uruguay fíjense en Uruguay hay un protocolo muy interesante de sanitario para ahora el regreso que ellos ya regresaron también para el regreso a las escuelas y la verdad es muy exigente muy exigente de mucho cuidado porque si no esto va a ser un acabose entonces a lo mejor en otro momento podemos trabajar esta parte importante pero gracias por sugerirlo pues bueno aquí nos dicen la rubrica es como una guía precisamente es eso es una guía con la cual podemos nosotros desarrollar nuestro trabajo y pues bueno de alguna manera la clave aquí pues está en que nosotros podamos implementar ciertos ejercicios con el AVP que nos ayuden a mejorar el trabajo con nuestros estudiantes sobre todo su formación pues gracias a todos por sus comentarios muchas gracias las diapositivas en algún momento me comprometí con la doctora Lupita que se las voy a mandar solamente denles un cuidado muy importante porque así como esto es para ustedes esto lo realizo pensando en ustedes entonces son de ustedes lamentablemente me ha tocado ver ahí en el internet el internet todo lo socializa algunos docentes que han sido a lo mejor mis alumnos o han estado en conferencias en otros lugares que se las he compartido y luego las utilizan como de ellos entonces solamente denles el procesamiento ético y pues mejorenlas al final de cuentas son para ustedes entonces esa es la idea y pues muchas gracias gracias a todos ustedes no sé si la doctora este Lupita se vaya a conectar para agradecerles de antemano pero por mi parte sería todo y esperemos vernos en un webinar próximo que el que tenemos planeado para la próxima semana es evaluación evaluación a distancia y evaluación en la contingencia gracias parece ser que Lupita no se conectó pero bueno a la distancia también les agradece muchas gracias por toda su participación y esperemos vernos pronto y sigámonos cuidando y bueno un abrazo a todos a la distancia algunos textos que me dicen bueno en Amazon tengo mi libro ahí lo pueden conseguir mi libro sobre ABP y también hay alguna bibliografía muy importante yo toda la bibliografía que manejo es de primera mano y en idiomas diferentes no es bibliografía que haga refritos de otras bibliografías ahí tendrá mi bibliografía acercada a todo este tipo de cosas entonces pues muchas gracias a todos ustedes y nos vemos pronto que tengan una excelente tarde y nos vemos Gracias.